¿Qué opinas de Alejandra Guzmán? No sé, cuando nadie sabe si está enojada feliz o trasnochada Bueno, sí, es medio explosiva y de voz ronca Oye, ¿qué opinas de Eduardo Yáñez? Tranquil y de mano muy pesada Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay! Llegaron Perdón, es que estamos haciendo la lista para el competir de hoy porque obviamente saben qué día es hoy, ¿no? ¡Ay, no! El día de celebridad y la verdad es que no todos pueden venir a esta celebración de confeti O sea ¡No sé, joven! ¡No puede venir! Ampa, supera a lo mejor O sea, somos eventos más VIP de México Obviamente que solo enviamos así a la crema innata de la socialidad Si, si, si pueda venir Sí Con espíritu ¡Ay, muchachos! ¡Qué bonita para empezar! Oye Por ejemplo un programa muy especial ¿Qué otro programa tiene un pique? Por ejemplo ¿No? O las mejores preguntas de Horóscopo de México ¡Nadie! No O mexicanos que no mexicanos ¿Eh? ¡Ah! Y lo más importante ¿Qué programa les reparte? Mucho ¿Eh? ¡Mucho! ¡Gira! ¡Arriba! ¡Ay, yo soy Marielena Naya! ¡Hola, Marielena! ¡Síganme! 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 ¡Síganla! ¡Síganla! Pero empiezo a seguirme de verdad ¿Ok? Bueno, muchachos ¿Qué quieren? ¡Esto es ¡Golpe! Donde nos vemos si la Guzmán está feliz o trasnochada Y para saber ¡Sárate por las dos! ¿Y ella? ¡No! ¡Y ella! ¡No me da cuenta! Muchachos ¡Cajos! Para saber cómo se juega tienes que llegar temprano porque ahí es cuando lo explicamos todo 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 ¡Everything! ¡Menos! ¡Osté! ¡Esto está José José! ¡Ay, ya! ¡Grandpa! ¡Ay! Oye ya les dije cuánto repartí el día de hoy ¿Por qué no? El premio del programa es de $10,000 dólares los americanos que tienen tipo de cambio es decir que los ganadores se van a repartir $95,200 pesos aproximadamente una pregunta confeta ¿Ustedes saben cómo se llama hermano de Bruce Willis que sí se baña? ¿Qué fin Willis? ¿Entienden? ¿Entendiste? ¿Pero y qué? ¿Qué Willis? ¡Qué bien Willis! ¡Ah! Bueno mejor les parece si nos vamos a la sección favorita del México contra el mundo México contra el mundo México contra el mundo Argentina dice pues esto no es sencillo ah no es sencillo esto no es tan sencillo ¡Ay! ¡Qué bonito! Salió la segunda En Cumbia dicen esto no es tan sencillo ¡Oh no! Dicen esto no es tan sencillo parce parce esto no es tan sencillo y en México dimos ¡No! Esto no es así en Chile ¡Me otra! ¡Oh no! Tampoco tan papita oigan dice que las mascotas parecen a sus dueños ¡Que no digan al pelique! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Por favor! Yo no elegí al pelique ¡Elejí a ti! ¡Esesamita! ¡Cabrón! I love you I love you Bueno pues ha llegado el momento de averiguarlo ¿Quién es una mascota? Todos queremos saber si es que tú pareces a tu mascota se parece a ti para eso siguiente reto de Lazo es el hashtag mi mascota usa hashtag mi mascota y pregunta a toda la comunidad de Lazo a este palito que te alegra los días el video más likes al final esto pues va a aparecer en una cuenta de Instagram de Lazo arroba Lazo punto ¿Cuántas apps? que sean muy creativos y diértanse con su mascota haciendo mi hashtag mi mascota hay que bajar una app para subir la otra app para que veas tu video que hiciste con una no, no, no solamente es un y ya con la de Lazo fin Perique ¿Qué? Ahora sí Nación de Confetitonia Confetes tenemos una buena noticia y una mala noticia Lala es que semana que viene será nuestra última semana de confetes no vayas a llorar no llores no llores porque te va a manchar toda la cama y en serio muchachos no es broma confetes que estén empezando ahí a escribir ahorita porque yo no puedo ver sus comentarios segura que ahorita están diciendo que está bromeando amén 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 aparte de todo amén que escriben déjenme decirles pues ahora sí que amén así sea muchachos ven confetes próxima semana es la última mira se están diciendo no ya ves lo sentimos así que tendrán que buscarse una nueva nación así es en donde no sé de verdad rato completamente levantes es así la noticia y cuál es la pues pues la buena es que ya no van a tener que adoptar mis malos chistes yo los voy a extrañar y escribir para que me lo quieras por WhatsApp tengo que hacer FaceTime todo el tiempo de Malena cuéntame un chiste ay sí por favor además tenemos aún seis días para partir mucho pero mucho eso sí se cayó muy fuerte brutalidad señores sáquenla a mi es que ensayaron ensayaron es que como se ha enterado que ya solo me tiene que ver una semana más te está aprovechando ahorita me desquito con esta querías tu dinero estómato maldita ciudad ok muy bien muchachos empecé con esto ok no se me ha hecho papá les muchachos papá está bien todavía nos queda mucha por eso vamos empezando que es confesión entre todas las edades del planeta hay una que es el invitado permanente de confeti y nunca ha llegado esa es la pregunta no de estos galanes cuál amor platónico y elena anaya confeti méxico fernando coluca topo jil tom bre muchachos esta a los fans aguerridos de confetitoria les daré una pinta a los que están ahí historizando por primera vez mi amor platónico bueno o sea de hecho ni es tan platónico es más bien imposible claro que no o sea cero es el único de esta lista que está así luchísimo por mi casi casi les estoy dando la respuesta mi amorcito chiquito bebé papi chulo juega fútbol americano y obviamente se llama te amo pero dijimos que ahí les va que bonito que bonito en Comité México muchachos siempre estamos hablando de Brady de hecho en las redes sociales la pasan mandándome fotos Brady como puedes como te asocian con topollillos eso es lo que yo quiero saber que has hecho en las redes Malena es que todavía les pasamos Fernando Colunga que también es un chiquito bebé pero topollillo en serio muchachos o sea neta usted que ese es mi amor platónico a esto le tiro yo no muchachos me equivoqué ¿cuál es el que tratas de Argentina? adiós me retiro la pregunta número uno lo dije yo primero lo dije yo primero 35.650 saben de la mejor historia y pasan la pregunta que sigue pregunta número dos y ahora llegamos a nuestra acción favorita o la sección favorita de Chabela Vargas mi novio ni tan obvio los mexicanos nacemos donde se da la gana mi novio pregunta número dos ¿cuál de estos cantes nació en México? Luis Miguel Julieta Venegas Talia así como Chabela Vargas hay varios que no nacieron en México y sé que muchos de ustedes pues se entristecen al enterarse que los ídolos no son lo que ustedes pensaban mexicanos pero hay cosas más como por ejemplo cuando se te acaba el jamón y tú quieres hacer un sándwich ¿no? o que se te acabe confeti abuelo no digas nada mejor déjenlo dormir por favor chavos si vieron la historia de Luis Miguel y han seguido la carrera del sol saben que este bombón nació en Cualtolico Julieta Venegas por otro lado nació en Playa Larga o sea en Beach, California mientras su mamá andaba ahí surfing haciendo que la única 100% mexicana sea me oyen escuchan me sienten tiqui tiquiti tiqui tiquiti valía la respuesta correcta de 18.600 con la borra mexicana y pasan con el jarabe tapatío a la del estrés está la pregunta tres ¿cuál de estas se formó en el estado de Nuevo León? Maná El Gran Silencio Moloto Perique pues como ya me quedan pocos programas ¿qué crees? ¡Ay, no! ¡Sí! Ok, completosa la verdad ¿eh? Sí, sí, no Ok ¿Pero qué necesidad? Espérense es de Pepito A ver, Pepito Simón Bolívar fue un mixtar venezolano nació en Tacas y murió en pues murió en enfermo maestro Ese sí me gustó Es bonito Es bonito, ¿verdad? Ay, bueno pues estas bandas son épicas ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos cantado o hasta estar así y sordos que ya no escuchamos más Soy clavado en un bar Ok, ya no les voy a cantar o la de Dormir Soñando del García o inclusive la de Gimmy Dada Powers de Molotov Pero la Ponsen de Nuevo León es el gran silencio porque pues ahí los muchachos así que el gran silencio es la respuesta correcta que es en 1223 Pasamos Demi dando a pulmón abierto la pregunta número 4 ¿Cuál de estos nombres de canciones no pertenece al dúo musical Jessie and Joy? Ecos de amor Gotitas de amor Ni una sola palabra Los conductores son un acto de competitonia Jessie y yo Regresen muchachos que sea la última semana Solo con Malena Ay, como los Pero no te no te esperen que ya te acerque el final ¡Muchachos! ¡Muchachos! Créganle confección y se nos desmorona Pobre de mí Como que Jessie y Joy ya están en explorar títulos que hablen de algo que no sea amor ¿No? Ay, sí, horror Milenas son unos milenas muy clavados que la rola que no les pertenece es la de Ni una sola palabra Esa es la respuesta correcta que 11,120 saben con quién se quedó el perro y pasan así Alena, mamá ¿Sí? ¿Y te van a regalar tu peluca? Esto no es peluca ¿Qué te pasa? ¿Te la van a dejar o te vas a salir corriendo que te la quiten? La va a dejar el perique ¿Perique? Yo tu peluca No, me la debes de peluca Muy bien Entonces, vámonos con la ojito Esta es High five High five ¿Qué en español quiere decir? Pregunta número cinco En la banda sonora ¿Cuál de estas películas ha incluido la canción de la cumbia del garrote? ¿Te duele amores salvando al dado pérdidas? O sea, yo me pregunto Si mi vida fuera una película Híjole ¿Cuál sería la banda? Sonora A ver, déjame intentarlo Tal vez Me has dado Gracias, Perique Gracias Está increíble Sí, sí Bueno Esta ropa salió en la película que involucró pues tres sitias unidas por un violento evento dirigida por Alejandro González Iñárritu Amores Perros Esto está correcta y además confetes de mi alma mi querida confetichulada Esto fue la sofetipista que le voy a pedir ¿Qué guapa? ¿Qué onda confetichulada? El día de hoy la sofetipista es Alejandro González Iñárritu Alejandro González Iñárritu Eso es una Les está soplando la respuesta Eso no es una pista Se la acabamos de regalar a toda la confetichulada Muy listos para de hoy Dicen por ahí que un regalo de despedida ¡Ay! ¡Arrón! Ok Ya sé confetes Es triste que confete termina la semana que entra Pero Lazo aún continúa Ellos tienen retos casi todas las semanas como por ejemplo ese reto que hicieron hace dos semanas llamado el hashtag es de mexicanos y que generó pues a este video ganador Vean A ver De mexicanos agarrar una tortilla hecha y darle a ¡Ah! Me quemé y hacerle así ¡Vivan los títulos de tortilla! Ahí está ¿Eh? Sin sal ni Yo les echaba a la cara de cubo Sí Felicidades arroba arroba carlo veje Pero regresando los diez mil dólares de hoy ocho mil setecientos noventa y seis de buenas rolas y logran llegar a la mitad del juego y dejar eso atrás y ahora se dirigen a la pregunta número seis ¿Cuál de estas actrices no se casó en el día de San Valentín? Meg Ryan Salma Hayek Jacqueline Bex La neta la neta la neta que el aniversario de tu voz mismo día que San Valentín es como no sé es como cumplir años en Navidad o sea ¿saben qué sería original muchachos? Morirse en San Valentín dicen por ahí ¿Eh? O mejor aún años como a la doña como Shakespeare ¿Eh? Mis respetos a Shakespeare maestro de la ironía y ahora sí Meg Ryan y Salma Hayek son muy pero muy cursos porque más Salma porque no solamente se casaron en Valentín o sea Salma le puso a su hija Valentina como la salsa ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Mi salsa favorita ¿Eh? Salma cero mal uno ¡Ay quien la viera! Pero bueno te va el segundo nombre de hecho es Paloma por si querías saberlo Valentina Paloma ¡Sí! ¡Recoge tu cuarto! Imagínate eso Valentina Paloma muy bien ¿Va? Continuemos ¿Eh? Él estaba contando que esas dos se han casado el 14 de febrero y la que es más frívola es Jacqueline Bracamontes ella no fue cursi y se casó el 14 es la más inteligente ¿cierto? O sea y este 4,472 saben de fe hecho así de flechas de amor pasan a la pregunta la número 7 según la web people en español punto com ¿cuál de estas celebridades es la más la más alta de la Sofía Vergara Serena Gómez Camila Camila ¡Ay, ay, ay! Ahí les va otro chiste Le pregunto a la maestra Pepito ¿cómo te imaginas la mejor escuela del mundo? Pepito dice pues pues me la imagino cerrada maestra Ey, ya ya fuera con los chistes esos que me duelen Tuzun Tuzun pueden borlar así ahora sí hashtag Tuzun y hablemos de maestros metros no sé bueno no, no estaba hablando de maestros por el chiste de Pepito hablando de maestros de metros y centímetros no, son los maestros que nos enseñan la aritmética híjole y también la geometría y a dirigir las cosas la aritmética la disléxica te lo enseñan la disléxica también te la enseñan y te enseñan de los metros y de los centímetros y de todo ahí les va Sofía Vergara mide un metro con sesenta y ocho centímetros y Camila mide un metro con cincuenta y ocho centímetros haciendo que Camila pues sea la tipa de las tres Camila la que dice ah, cabello así que Sofía Vergara Camila peluca la, sí Sofía Vergara es la más alta así es la respuesta correcta que dos mil seiscientos cincuenta me llevan todos sí, llevan todo muy bien por eso se van a la ocho del jarocho ay, preguntan mucho muchachos ¿cuál de estas celebridades no protagonizó la serie tres generaciones de los años ochenta Carmen Montejo Angélica María Mariana Gas para los que no vieron la serie o sea todo es milenio yo incluida para los que no vieron la serie o sea todo confetito todo confetitoña tres generaciones se trataba de como tres mujeres en diferentes generaciones pero en la misma familia aprendían del amor del trabajo la vida con diferentes perspectivas mi cocol y andamos quedamos diabetes muchachos ay bueno pues esta comedia familiar de Televisa era de todos por su humor y su increíble reparto tenía Angélica María que nos sentía todas las noches pretendiendo ser mexicana ajá tenía a Carmen Montejo pero a la que no tenía era Mariana Garza porque ella andaba de gira con Tibiriche y esa es la respuesta correcta que 213 disfrutaban este clásico de Televisa y así llegan a la más traición pregunta número 9 ¿cuál de estas directoras ganó el Oscar en la categoría a mejor dirección en el 2010? Jane Campeon Sofía Coppola Catherine Bigelow esta historia va a anotar la cursilería de casarse en San Valentín o de las canciones en amor de Jess y yo y ahí les va o sea no soy yo así para contárselo pero ahí les va la ganadora del Oscar del 2010 mejor dirección o sea no solamente se ganó el próximo premio que se ganó el director es más genial es un giro del destino y del car también porque ¿qué creen? que se lo ganó mientras que su ex estaba compitiendo en la misma categoría arriba las viejas chidas dicen que el ex se llama algo así como James Cameron ay ese quién don nadie cualquiera ¿sabes? y la ganadora de ese año pues fue Green Bigelow esa es la respuesta correcta que 512 saben que son para los que conocen en English Very Good Looking venció a Avatar ¿pueden creer eso? wow yo no lo sabía ofertemente del conocimiento inútil gracias pero bueno ahora sabemos nosotros la despampanante Malena la impactante Malena la intimidante Malena la confundida Malena 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 y ahora sí la 10 10 ganes muchos guard una semana más bueno esta es la 10 de ganas la última y nos vamos mucha suerte mucha suerte a los 1500 vamos por 10 mil dólares chavos esta es la pregunta número 10 según el periódico El Universal donde es originaria la tradición rosca tradicional rosca de reyes Italia Portugal Francia y ahora sí acabamos la siguiente pregunta porque a ver ¿quiénes son más rockstars que los reyes de pagos? Naiden 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 tan famosos que tienen dos títulos sí Reyes magos y magos tarán no cualquiera Malena me imagino pero el origen de este platillo que estábamos hablando es este donde los mexicanos le metemos ahí muñequítico o niñitos de plástico para después obligar a alguien a alimentarnos con tamalitos data de hace muchos años en la capital en la capital de la más cursi en jui 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 en la respuesta correcta que tal como les jueves tuvieron todas las respuestas correctas y si es así se van a llevar una cucharada del premio de que se 10.000 de cambio de hoy son 195 200 pesos aproximadamente sigan mandando sus videos de una semana más pero nos encanta verlos así que siguen mandándolos ahora sí vamos a ver cuántos de ustedes han ganado 900 209 209 pesos no está nada mal eso te puedes comprar una vez de tres generaciones para que duermen con los angelitos recuerden que les deposito el premio será correcto de la serie sobre el banca de México para los jóvenes para el alemanaje sígueme 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 y ahora sí muchachos VIP quién ganó para ponerlos en la lista en Petitonia que nosotros nos vamos a la tarea sí sí nos vamos gracias por celebrar a las celebridades con nosotros solo faltan cinco programas para el final inviten a todos para que nos podamos despedir ¿cómo se debe? yo sé que la ananaya es con Petit ¡Chau! 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 ¡Chau!